The Roof, The Roof, The Roof is on fire Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Síganme, síganme! Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Malplique, lee luna, lee luna, leeмен Palmas Malplique Palmas, palmas Alephere Lab 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 Bal mour Lo Oliver ように Malplique, bladewa vegetables Sun Max Top Put ano Ec Chap Styles Ped New Un paso izquierdo y un paso derecho Palmas Palmas, palmas Dame palmas Todo el mundo Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo Bueno, vamos I love soca Me gusta soca Me gusta soca Ahora todos juntos, bien fuerte ¡Un grito! ¡Un grito! Ahora todo el mundo Nos vamos poco a poco abajo Todos juntos Y abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Y ahora poco a poco arriba Arriba, 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 arriba Arriba Sígame Sígame, sígame 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 Sígame